Hola, buenas tardes. Bienvenidos a mi casa. Esta es la habitación desde la que normalmente grabo mis vídeos y normalmente me tomo el tiempo de quitar los juguetes y todas esas cosas, pero hoy no lo he hecho porque quiero hablaros de algo que tiene mucho que ver con esta habitación y con el hecho de ser padres cristianos. Quiero contaros algo que sucedió hace tres años aproximadamente en Indonesia. Hubo un atentado contra una iglesia mientras estaba celebrando el culto. Ciertas personas se pasaron por la entrada de la iglesia y arrojaron cócteles molotov, sin tener en cuenta que en ese momento muchos de los niños, que eran los hijos de la gente que se estaba congregando, estaban jugando en la entrada de la iglesia. Los niños recibieron quemaduras terribles en todo su cuerpo y concretamente os quiero hablar de uno de esos niños, de Trinity. Trinity tenía tres años cuando aquello sucedió y prácticamente no recuerda mucho de lo que pasó aquel día, pero su madre cuando salió de aquella iglesia y se encontró aquel panorama tuvo que experimentar uno de los momentos más terroríficos de su vida. Durante todo aquel proceso Puertas Abiertas estuvo con ella, acompañándola, asistiéndole y haciéndose cargo de muchos de los gastos de las operaciones que Trinity tenía que llevar adelante. Con el tiempo hubo un juicio, se detuvieron a las personas que habían perpetrado el atentado, habían cinco sospechosos y Trinity, para sorpresa de toda la gente que estaba allí, se puso de pie, se acercó a aquellas personas con la voz temblorosa y les dijo os perdono. Espero que os arrepintáis, espero que con las heridas de nuestros hijos haya sido suficiente y que esto no tenga que suceder nunca más. Creo que es algo terriblemente duro de hacer, sobre todo porque cuando uno merece justicia, cuando uno merece venganza y es capaz de dejar a un lado todas esas cosas y escoger obedecer a Cristo que te dice ama a tus enemigos, sobre todo cuando es algo que te toca de una forma tan directa. Creo que, sin duda, esa persona para mí es un héroe de la fe. Como digo, a lo largo del tiempo Puertas Abiertas ha estado con Trinity y ha estado con Sarina y las últimas noticias que tengo que son bastante recientes son que durante todo este proceso del confinamiento y el coronavirus hubo un pequeño percance. Trinity y Sarina habían tenido que ir hasta China para recibir varias de las operaciones que a la niña se le estaban haciendo y durante, pues como digo, cuando estalló todo esto que a todos nos pilló de sorpresa, pues a ellas les cogió el confinamiento allí de tal manera que no podían regresar a Indonesia y tenían que estar en aquel lugar. Y alguien de Puertas Abiertas fue a visitarlas para ver cómo seguía Trinity, para saber cómo estaba. La niña estaba contenta, estaba feliz, estaba haciendo ahí una serie de dibujos diciéndole a la gente, podemos vencer al coronavirus. Ella estaba, bueno, en su mundo de niños, ¿no?, como son ellos. Y Sarina aprovechó para hablar con este hombre de Puertas Abiertas que había ido a visitarla para darle las gracias porque durante todo ese tiempo ella dice que nosotros hemos sido los brazos de Cristo para asistirla en todo momento y que no la hemos dejado caer y la hemos sostenido. Y yo quiero transmitiros ese agradecimiento de parte de Sarina y de parte de Trinity y de parte de todo el equipo de Puertas Abiertas porque realmente vosotros sois parte de todo eso. Todos aquellos que alguna vez hacéis oraciones, todos aquellos que apoyáis el Ministerio de Puertas Abiertas, todos aquellos que en alguna ocasión, incluso doliendo y costando y cuando no estaba la economía demasiado, pues, bullente, ¿no?, no estaba la cosa demasiado bien. Pero aún así habéis hecho el esfuerzo para hacer un donativo y apoyar a personas de la iglesia perseguida. Pues este es el bien que les habéis hecho. Y yo quiero animaros, ¿no?, a todos aquellos que queréis apoyar económicamente a Puertas Abiertas a que entréis a la página web www.puertasabiertas.org. Ahí tenéis el botón iluminado, donativo. Podéis pincharlo y, bueno, sea poco, sea mucho lo que Dios ponga en tu corazón. La necesidad es muy grande, sobre todo en estos tiempos del coronavirus y tenemos que ser parte de la respuesta, tenemos que ser presenciales y no dejar solos a nuestros compañeros de la iglesia perseguida. Así que, bueno, simplemente os doy muchas gracias, que el Señor os bendiga y hasta otra. Gracias. 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 Gracias.